Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono de la marca Vivo. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo se le hace un hard reset. Este proceso o método sirve para darle mantenimiento al teléfono, al sistema de Android. Toda tu información se va a borrar, se va a eliminar, ya que el teléfono va a quedar como nuevo. Después del proceso vas a ocupar tu correo que le vinculaste, tu cuenta de Google. Este método te va a funcionar para muchos modelos. Estando el teléfono apagado, presionamos primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Y posteriormente soltamos botón de subir volumen. Nos aparece este menú. Con el botón de bajar volumen, nos vamos a la opción que dice Recovery Mode. Y presionamos botón de encendido. Aquí, gente, vamos a tocarle en el botón que dice Clear Data. Enseguida tocamos en el segundo botón que dice Clear o Data. Segundo botón. Y aquí nos aparece este mensaje. Aquí simplemente vamos a tocarle en el botón de OK. Un botón de OK que aparece aquí. Y comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo, gente. Ya terminó. Aquí vamos a tocar sobre el botón que dice The Return. Y aquí vamos a tocar la flecita para regresar. Y aquí ustedes van a tocar sobre el botón que dice Reiniciar. Aquí, en este botón. Para salir de aquí. Y en este caso, pues lo voy a apagar para seguirles explicando el proceso más rápido. Su teléfono se les apaga, vuelve a iniciar y puede demorarles hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente de configuración inicial. Se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo, su cuenta de Google, que le hayan vinculado su teléfono. Se olvidaron su correo, su cuenta de Google, su teléfono pues quedó bloqueado. Ahora tienen que desbloquearlo. Tienen que quitar la cuenta de Google. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a este tipo de teléfonos. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto se te van a compartir vía WhatsApp, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal.